Me he morido Me estoy cagando por el miedo Ay, mi madre Voy a tratar de ser un pedido Para volver Esta luz voy a derrota Y recordarte Que eso quiero Mi mente se va a gritar De repente se Que lo nuestro te brindó Ay Hola, amigo Y arriba las manos, cariño Porque me iré en el grato Ahora te mando Aquí nos dio el rito De la noche que duro Para volver Para volver A tu lado Ahora te mando Ahora del principio Quiero ser un pedido Para volver Con las estrellas se borraban los ajáqueros Hasta las flores compartieron sus aromas Para que los años se borraban con el sol Me estoy cagando de mi piel 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 Me tomaría de la entretención Me sentirá de mi piel Si te Haría de mi piel Fue mi cel Que me ptero donde duró ¡Suscríbete al canal!